¡Mamito! Es muy grande, ¿eh? ¡Mamá! Quiero un tatuque Lo usas tú, de seda Pues está muy fresquito ¿Que está muy fresquito? Sí ¿Que después lo vas a cocinar o qué? Oye, que no Ah Pero que está escondido No, como se mueve Pero que está escondido ¿Quién está escondido? Que había otra vista... ¿Qué hay cinco? Sí, sí Y unos pequeños Tienen que estar por ahí Bueno, pues ya aparecerá No sabrá... No habrá quedado aplastado Por las hojas de morera Pero hay que conseguirme hojas nuevas, eh Frescas, vamos ¿Dónde está? Ahí No, son seis, son seis ¿Son seis? Mamá ¿Qué? Sí que son seis, eh ¿Qué? ¿Qué son seis? Gusanas de seda son seis Sí Oye, ¿por qué no coges esa hoja de arriba? Sí La pones en un lado Y así dejas a los otros descubiertos Pero... Fresca, esta está seca Es que los de abajo están comiendo Sí, pero por eso te digo que esa hoja la pongas a un lado Y dejas que los otros asomen Que si no parece que están ahí aplastados por los otros ¿Qué? Mamá, una cosa ¿Puedo bajar un momento? ¿Qué tal? Eh ¿Ya los ha juntado a los seis? Si no son seis, son... son seis, pero... es que no puedo Lo puedo poner ahí, a los cuatro Hemos cambiado las hojas que ya están frescas Ya son frescas y ya no están secas Pero ahora mismo antes se ven dos Bueno, tres Esas son las pequeñas que decía Las que decía el pequeño Yo no sé En mi época yo las... La... los gusanos En mi época los gusanos Los tenía así directamente Pero no recuerdo dónde se conseguían Y... la verdad es que me pregunto Dónde... Los han conseguido No sé si directamente están ya ahí en los árboles Pero no sé dónde estarán las otras Las otras criaturas Por ahí Puede ser que... no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estaba diciendo... ¿Qué mis amigos? ¿Dónde están mis hermanas? ¿Dónde está mi madre? Deja el gusano tranquilo, anda, no los daré más ¿Qué estáis viendo de los gusanos de pesera? Eh... uno... parece... Que veáis... los diferentes cambios que van a... a vivir los gusanos de seda A ver así... Los pequeños te dan más tiempo con nosotros, ¿no? Sí, claro... Pero después nacerán otros, así que... Mejor... así que... Bueno, nacerán... mariposes o... No... Digo otros, que estos ponen huevos, ¿no? No, se transforman Se hacen capullos... Pero huevos... Y después salen... ¿Nos ponen huevos para crear otros? Sí... No, mariposes... No... Si ponen... Ya lo veréis... Ya lo veréis... Yo creo que pondrán huevos y... 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Oye, los tenéis bastante activos, eh... Eso te pasa por toquetear Ese está activo... Está nervioso... Este... Este... Ya veréis los cambios... Así... ¿Veis? Sí... Así vemos... Como... Creciendo... Otra vez... Que no denos en su sitio... ¿Qué? 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 Parece que esto quiere salir de su casa... ¿Pensáis que tenéis un pajarito? ¿Qué? 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 No... ¿Qué haces? Que no los tumbes... Que ellos mismos... A ver... No quiero que se vayan de la hoja... Que los ponen... Les hemos puesto... Hojas... Hojas más frescas... Sí... Porque las otras ya... Estaban secas... Y bueno... Casi todos los días cogemos alguna hoja nueva... De las morelas... Es que las hojas se tardan... Pero esta debe ser la hora más activa para ellos... Antes de dormir... ¿Tú cómo? ¿Por qué? Pues porque se mueven un montón por la mañana... Están como adormilados... Ya... Es... Es... Ese me decía que estaba bailando... Mira... A tu con gusto... Verás como está muy franquito... Ufff... No es necesario... Ese... Ese está... Ese está... Ese está en plan... Tirirí... Tengo que escapar de aquí... Sí... ¿Y qué es lo que estáis viendo? ¿Qué estáis analizando? A ver... Yo... Según lo visto... Según mi... Pasó... Según lo que ves... Según lo que veo... Este... Parece que está bailando... ¿En serio? ¿Esto es lo que vamos a necesitar de... La naturaleza? Este... 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 Le encanta convertirse en una L... Este... Parece que quiere... Una L... Escaparse... Porque... Está deseando hacer algo... Este... Está claro que a mí me odia... Porque... Esta... Aparte... Se esconde siempre cuando me ve... Y duerme mucho... Y este... Pero... Dejadlos tranquilos... Si no nos toquete... Es porque... Ni todo me gusta... No... Pues claro... Porque me odia... No... Con lo que habéis dicho... De cuando sean... Los pequeños... Que hay unos que son más grandes que otros... Si... Eh... Cuando los grandes sean... Pasen a la etapa de capullo... Los pequeños habrá que quitarlos... Y cambiarlos de caja... Y este... Yo creo que es el más adulto... ¿Dónde estén? Yo diría que es el más adulto... A ver... Míralo... Este... Para los puntitos... El que te digo que parece que hace forma de... ¿Dónde vas con las cajas? Mira... Los puntitos esos... Negros... Esos negros... Son los ojos, ¿no? Eh... Si... Y esto negro... ¿Qué es? Alpiste... Alpiste... No creo que sea... O son... Caquitas de ellos... O son trocitos de las hojas que se comen y los sueltan por ahí... Y este... Y este... Es que este puede ser más adulto... ¿Lo habéis dejado en las patitas que tiene? Si... Puede ser... El que más me gusta este... Porque siempre baila... Tiritiritiri... Bah... Es que le dan ganas de bailar... Pero... Dejadlo ya... Porque... Al... Porque alguno... Madre mía... Los estáis agobiando a ver si les va a dar un infarto o algo de... Porque la cosa no les era para decir... Si tienen corazón... Madre mía... Una pregunta... Como... Muy pequeño es... Les va a dar un patatón... ¿Qué pasa si la cortas por la mitad? De verdad... Estamos pensando en torturar a animales... No al maltrato animal... No... Dejadlo tranquilo... Que lo estoy pensando... Aaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias por ver el video.